Hola amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión me van a acompañar a hacer un recorrido por prichos. Vamos a ver qué novedades han traído en esta primer semana de enero. Como pueden ver, ya llegó la colección de lo que es de San Valentín del 14 de febrero. Tienen ya muchas cosas con corazones, pues todo lo que es para esta temporada. Miren este llavero qué bonito, también se puede usar para decorar las bolsas. Está muy bien hecho. También hay llaveros. Estos son destapadores para abrir las botellas. Miren otro llavero qué bonito. También hay alcancías. Uy, alcancías había de muy diferentes modelos y tamaños. Vean estas cajitas, qué bonitas. Miren, a mí las cajitas que más me gustaron son unas que había de la Kitty. Miren, también esta de la ratona Mimi, qué bonita. Pero en lo personal me gustaron mucho las de la Kitty. Miren qué bonitas y pueden servir para guardar mil cosas, para hacer un regalito o también como alcancía para meter los ahorros ahí adentro. En este Prichos que fui había bastante surtido. Porque depende del Prichos al que vayas, no encuentras las mismas cosas. Como ven, miren, aquí hay otra de Kitty, qué bonita. También encontré estas agarraderas para tomar los sartenes calientes de la colección de San Valentín. Traen dos piezas. Y vean estas toallas para la cocina, qué bonitas. Realmente estaban hechas de muy buena calidad. La toalla estaba gruesa. Vean esta anaranjada, qué bonita se ve. Y esta anaranjada más clarito también. Están preciosas estas toallas. Estaban también estas toallitas desmaquillantes con 32 piezas. Cada paquete son de pepino y manzanilla. Recuerden que en Prichos las cosas cuestan 20 pesos. Vean, esta oferta está súper bien porque trae ocho paquetes individuales de Kleenex por 20 pesos. Y era el último paquete que había. Miren, también acá se ven estos... Miren, aquí estas son otras toallitas, pero estas son más pequeñas, pero vienen dos paquetitos. También están mascarillas. Yo la verdad nunca he probado mascarillas de esa tienda. No sé qué tan bien salgan. Miren, este es de miel de abeja y con varias vitaminas. También tienen lo que es el quitaesmalte. Dos piezas por 20 pesos. Igual tampoco he probado yo este quitaesmalte. También de la colección de San Valentín, tenían estos envases de vidrio y con tapa. Me encanta que los envases sean de vidrio más que los de plástico. Miren, estos sirven para la cocina porque vienen para cerrarse herméticamente, pues nos sirven para almacenar cosas en la cocina. Vean estos vasitos qué bonitos, son tipo termos porque traen su tapadera y la franja de plástico para agarrar cuando están calientes. Hay mucho surtido de tazas, todas con diseños muy bonitos y muy diferentes para el gusto de cada quien. Déjenme les digo que las tazas venían de muy buen tamaño, no eran tazas chiquitas, eran tazas grandecitas, amigas. Miren esa de las flores, qué bonita. Esta taza a mí, en lo personal, me encantó este diseño. Miren, aquí pongo mi mano para que vean el tamaño de la taza. Vean, acá hay más. Vean qué cosas tan bonitas tienen. Tienen estos capacillos para hacer cupcakes. Este trae 24 piezas y trae como el adornito para ponerle arriba ya con un palillo, nada más para enterrarlo. Y hay de muchos modelos. Este me encantó también porque tiene 150 capacillos para cupcakes y a 20 pesos. Compré varios de estos porque se me hicieron muy útiles para tenerlos guardados y usarlos a lo largo del año. Tienen bastante surtido. Yo les recomiendo que si a ustedes les gusta la repostería, vayan y surtanse de este artículo porque nos puede ser muy útil a lo largo de todo el año y pues a 20 pesos más que excelente. Recuerden. Recuerden solo comprar las cosas que realmente vayan a utilizar. No compren por comprar. Miren estas cucharas medidoras que bonitas son en forma de corazón. Realmente están divinas. Bellas, 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 bellas estas cucharas. Muy originales. Y vean, también hay platitos en forma de corazón con ositos y con unos pingüinos. De este lado hay cortadores de galletas que forman la palabra LOV. Y acá, miren, hay otros cortadores de galletas en forma de corazón de diferentes tamaños. Desde uno muy chico a uno muy grande. Este es para hacer hielitos en forma de corazón. Si se fija en la colección de este 14 de febrero, trae a esos pingüinitos. Estos platos están hermosos con las manos de Mickey Mouse. Más platitos en forma de corazón y popotes de plástico con corazones. Estos son unos cuadros que traen diferentes diseños. Miren, y trae para que se puedan colgar. Vean qué bonitos. Acá hay unas libretitas con una pluma. Realmente hay muchas cosas ya con la temática de San Valentín. Estamos en enero y ya sacaron la colección de San Valentín. Miren estos peluchitos que traen aquí para colgarse en forma de corazón. Más libretitas. Estuchitos. Vean estos corazones, qué bonitos. Son como unos ganchitos para ropa, pero se me hacen muy prácticos. Si ustedes van a regalar galletas o algún postre, chocolatitos, los pueden meter en bolsitas de celofán o algún tipo de bolsita y cerrarlos con estos clips. Miren, estos negros también son clips. Se me hacen muy útiles. Y muy bonitos también. Acá hay unas escarchas. No, no, escarchas no, amigas. Unas, ¿cómo se llaman? Guirnaldas de San Valentín. Miren, hay en rosa, en rojo. Vean esa rosa con plateado, qué bonita se ve. Para hacer nuestra decoración del día de San Valentín. Acá en el área de mascotas, estaban estos cepillitos para peinar a nuestras mascotitas. Pero, déjenme les digo un secreto. Yo también las uso para limpiar mis brochas. Como esa roja y amarilla que hay ahí. Este es un bebedero para aves. Lo ponen en los árboles y pues llegan las aves a tomar agua. Recuerden, todo está a 20 pesos. Hay juguetitos para los perritos, pelotas. Hay unas correas también para los perritos. Acá hay unos popotes hechos de aguacate que son biodegradables. Ya ven que ya están prohibidos el uso de los popotes. Pero estos se pueden vender porque son biodegradables. Acá había un poco de la colección de los Minions. Estos son unos portavasos. Unas bolsitas. Ya quedaba muy poco realmente de lo que es los Minions. Y el área que yo siempre busco son estas cestas para almacenaje. Siempre trato de escogerlas en colores pastel o en color blanco. Todo esto es muy útil ahorita. Que bueno, al menos yo que estoy en plena deporte. La depuración de mi casa. Estoy ya acomodando y limpiando mi alacena. Porque cada año a principios siempre me gusta depurarla de pies a cabeza. Una depuración a profundidad. No había mucho surtido. Pero pues algo es algo y como ven hay variedad de colores. Vean este anaranjado. Que bonito se ve este color. También este como color cremita está bonito. Esta maceta está perfecta. A mí me encantan las plantas. Y esta maceta está de muy buen tamaño. Y es un plástico muy resistente. Así que es una muy buena opción para poner nuestras plantitas. Vean acá hay de otros colores. Vamos a caminar para acá. Para el área de la limpieza. Aquí tienen estos fibras para limpiar. En plateado y en dorado. Esto es para evitar la humedad. Yo no sé cómo funcione eso. La verdad yo nunca lo he utilizado. Pero dice ahí que es para evitar la humedad. Vean esto se me hizo muy curioso. Son como unas fibras de limpieza. Pero dice que trae detergente. No me imagino. Traerá el detergente adentro. O cómo será que realmente se usa eso. ¿Alguna de ustedes ya lo ha probado? Si nos quiere decir si funcionan o no. Pues se los vamos a agradecer mucho. Acá hay más fibras. Y también estaba este. Pastilla limpiadora para el baño. Tres en uno. Y trae. Dos piezas de cincuenta gramos. Dice que blanquea. Aromatiza. Y elimina bacterias, amigas. Acá también hay. Trapitos como para secar. Estas fibras yo sí las he usado. Son fibras metálicas. Pero no rayan tus trastes. Porque están muy suavecitas. Y sí desprenden toda la mugre. Estas sí se las puedo recomendar. Porque ya las he utilizado. De hecho las estoy usando en la actualidad. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más hay para acá? También encontré esta bolsa para lavar. De cincuenta centímetros de largo por cuarenta de ancho. Bueno, me despido de ustedes, amigas y amigos. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la tienda Prichos. En lo que es esta primer semana de enero del año 2021. Les voy a estar subiendo más videos de este tipo. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!